La Shanti Mori Bienvenidos a Ancari. Estamos en Shakrez, por más o menos donde lo dejamos, en el capítulo anterior. Y teníamos que venir a por las medicinas. Pues nada, ahí están. Medicinas recogidas. Nos llevamos una lanza de regalo. Y vamos con Señor Burro para volver a un pueblo, a Portoballum. Vamos a ir por este lado. No, abrimos la puerta. Yo creo que ahora sí podemos volver corriendo, pues no es como antes. Mientras haya chamanes, no hay problema. Cuando haya chamanes y nos echen esto que te deja pegado el suelo, ya me complica la cosa. Ah, mira, ahí ha actuado el guardia. Le encontramos al ogro. He visto un chaman, pero bueno, en un momento se le esquiva. Orcos, goblins... ¡Una granja! Granjeros. ¿Y misiones? ¡Sí, misiones! Hmm, debería ir a entregarla a las medicinas, pero no. Eso sería el camino fácil. Vamos a desmontar. Eh, vamos a desmontar. Bien. Ostia, ostia, brontas contigo. No, vamos a desmontar, no, no. Veo, por lo menos tres enemigos especiales. Y... ¡Qué tensión! ¡Qué feo! ¡Joder! ¡Qué mola! Me gusta el penaltos de la que me da. Bueno, me gusta un más grande. Y... ¡Uy! No tengo que... ¡Que me cabreo, eh! ¡Que me cabreo! Veo, 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 veo. Va, 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 va. ¡Viva usted, como! Sí, le metí una fiesta al espacio, que es la tecla de las cociones de Duraste, eh. ¡Que se ha caído temblando el teclado! ¡Que aún hay otro! ¡Que son de salir en este pueblo! ¡Toma, haz! Eso sí, experiencias que estoy subiendo, vamos. Y sigue habiendo un élite por aquí, por favor. Grupo eliminado, muy bien. Uy, un ojo guay. Y estas habilidades son de mago, sí. Cuánto luz, la verdad. Poción curativa, por lo menos recupero dos, ya que he gastado bastantes. Pero vamos, creo que todas han sido necesarias. Gracias por salvarnos a mi padre y a mí. Gracias por salvarnos a mi hija y a mí. Venga, recompensa, ahí está campeón. Ah, o sea, que es ahora la misión. Ah, pues muy bien. Misión hecha. Easy. GG Easy. La verdad es que ya no me acuerdo que llevaban en el combo. Y el monstélago. El monstélago, la verdad es que está bastante, bastante chulo. Ahí se entregaba la de las medicinas, los pozos, están arrancados todos ya. Y la verdad es que la vampiresa, la señora vampiresa, ahora mismo está bastante, bastante ok. Entonces entraba aquí. ¿Veis? Por llevar la cámara tan lejos, no se ve la inflamación. Vamos a hablar con ella. Y misión completada. Así que nada, cogemos escudo de Jade. Lo cogemos o no lo cogemos. No, que era un pozo. Y teníamos otra pa' aquí. Sí. Asesino orco. Pues sale, como no hemos tenido bastantes orcos y goblins. Pues otro más pa'l pack. Así que nada. A ver. Vale, vamos. Mejor de ver la misión en rojo esa. Por lo más jugar a Eric y la escolta. Nada. La verdad es que... Yo la había cogido cariño ya. Ya no sé cuántos capítulos tuvo con nosotros. O tres o cuatro. Es que os suportaba. Vale, y otro nivel subido. Con los niveles. Bajando puntos para las habilidades y esas cosas. Que aunque no me lo veáis subir. Es porque se me ríe. En el Diablo 3, por ejemplo. Se ve muy claramente cuando sube este nivel. Se pone... Has alcanzado un nivel de Leyenda 33. O lo que sea. Aquí no. Aquí suena un pitidito. Y hay un pequeño destello arriba. Entonces. En el momento me doy cuenta. Pero después no. Y nada. Voy subiendo cuando me acuerdo. Las habilidades y esas cosas. Y las voy subiendo como me parece a mí. En función de lo que he hecho en falta. Por ejemplo. Si veo que... Que la vida no se me cura nada. Como pasaba al principio. No sé si os acordáis. Pues me sube un poquito de regeneración de vida. O... Si veo que... Necesito pegar más a melee. Pues a lo mejor me subo lo que son las defensas. En función de... Lo que vaya viendo. Y eso. Lo que se me ocurra. No estoy subiendo ninguna guía. Ni nada. Nada. Mirad que fácil. O sea. Llegas aquí. Es un... Bueno. Era... Un tío que te saca a un nivel. Objetivo de misión. O sea. No sé. A lo mejor. El equivalente. Que podría ser rey esqueleto. No te lo haces tan fácil. Es que los bosses no... No están tan... Currados. Los bosses. Packs de élites en general. Porque... No es solo... Este porque era de misión. Pero de uno que te encuentres random. Son... Pues... No sé. En... En Diablo. Incluso... En Femes bajos. Bueno. Si vas... A ver si vas demasiado asocado. Si... Puedes revertarlos de una hostia. Sin ningún problema. Pero... En general no. Y aquí tampoco creo yo que lleve... Pues a Z no P. Ni que yo juegue también. O sea. Vale que tengo... Experiencia en los juegos de este género. Pero... Tampoco es como para decir... Que soy un pro. ¿No? Soy... Una persona normal jugando. Esta misión... Vamos a entregar la de asesino de orco. Y... ¿Qué hacemos? Bueno. Lo primero vamos a entregarla. Y luego ya se verá. ¿Veis? Ahora me curo bastante. En cuanto estoy fuera de combate. O... Ahora que voy de uno en uno. Por ejemplo. Me estoy curando... Bien. El mojero. Lo que estoy pegando. Qué grande eres. Hombrepas normales. Seguramente sean mejor que las mías. Pero... Como empiezo a caer todos los objetos. Voy a acabar con el inventario lleno. Me va a dar pereza ir a vender. Y va a pasar lo de siempre. Así que... Qué guay, ¿no? Las habilidades... No se molan. Bueno. Pues nada. Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Tenemos que bajar por el mapa perdido. Y luego ya me imagino que iremos por esta misión de la trama principal. Y nada. Como veis. Bueno. Ya hemos recorrido un cacho de mundo interesante. Y el primer dragón... Bueno. Ahora la trama que vamos a llevar va a ser por el desierto. Me parece. Si mal no recuerdo. Todo esto es de cabeza. Que ya sabéis que mi cabeza no... No es nada del otro mundo. Y se me va mucho. Y nada. Esto es todo por este capítulo de Sacre. Espero veros en el próximo capítulo. Y en las otras secciones de Moncegames. Que son todas muy muy interesantes. Hasta luego.